Lo que aconteció hoy día es ya una práctica no habitual, pero que se ha reiterado en el tiempo, en este juzgado, oral en lo penal de Quique, en que tenemos muchos acusados, especialmente por delitos de droga, que vienen desde los lugares vinculados al sector agrícola de Bolivia, especialmente de Bolivia, de las provincias que están mucho más cercanas a la cordillera. No dominan bien el idioma nacional, entienden algunas cosas, lo suficiente para comprender que han cometido un delito y de que van a estar sujetos a alguna responsabilidad criminal en Chile. Por lo tanto, no tienen tanta dificultad para entender lo que pasa en el juzgado de garantía cuando los controlan y les explican que los están formalizando por un delito X y que posteriormente en un juicio van a ser juzgados. En la etapa del juicio oral, como es mucho más formal y hay un tecnicismo mayor, la Defensoría ha optado por esta vía de traer al juicio intérpretes y facilitadores culturales que hacen un puente, un enlace, entre la cultura o la etnia, en este caso quechua, que es generalmente la que tienen los acusados extranjeros a los cuales me he referido, y lo que se está hablando y desarrollando en el juicio oral. Ellos le van explicando las formalidades una tras otra y le explican además el contenido principal de las etapas. Esto es cuando se lee la acusación, cuando son los legatos de apertura, la prueba que se rinde y el contenido de la decisión del tribunal que puede ser condenar o absolver. En todo caso, es una labor de facilitación, por cuanto generalmente estos acusados entienden en parte lo que está sucediendo, pero se siente mucho más cómodo y mucho más relajado al momento de declarar y de hacer efectivos sus derechos a la defensa, que es lo que se busca principalmente a través del acceso al sistema de justicia penal auxiliado por un facilitador sociocultural y al mismo tiempo traductor. Es decir, estamos permitiendo que ejerza de manera mucho más perfecta y precisa su derecho a la defensa. Gracias. 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 Gracias.